Estados Unidos cumple un año de que la violencia con armas ha ido subiendo a la par de un alza en la venta de armamentos. Al menos 12 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas durante este fin de semana debido a la violencia con armas en cinco estados, Minnesota, Ohio, Nueva Jersey, Georgia y California del Sur.